¿Qué es la calidad de vida? Hoy lo que vamos a trabajar es sobre el concepto de calidad de vida. Vamos a cuestionarnos qué es la calidad de vida y si tiene algo que ver o no tiene algo que ver con tener más o menos cosas. Para ello vamos a seguir un esquema en el cual habrá dos intervenciones iniciales que nos situarán en una especie de marco de juego con el que empezar a hacer el análisis. Los análisis serán por parte de Santiago Álvarez Cantalapiedra, que es director del área cosocial de FUEN y por parte de Jorge Richman, que es poeta, ecologista y filósofo. Y a continuación lo que bajaremos es al terreno concreto de lo que son nuestras prácticas docentes. Veremos primero prácticas en lo que tiene que ver con la educación secundaria y el bachillerato que serán las que viene realizando Guillermo Rodríguez en Montserrat y después prácticas que tienen que ver más con lo que es el quehacer en educación primaria y estará David Cañada del Colegio Hipatia. Y para cerrar, como es habitual en estos foros, tendremos también la visión de una persona que no está de alguna manera en el mundo de una clase, sino que es una alumna, una protagonista principal de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que es Sara Carabaña y que nos contará también un poco cómo lo ve ella desde su vivencia en el Lourdes. Y sin más prolegómenos, entramos y empieza Santi. Yo lo que voy a tratar de hacer es empezar a responder a la segunda pregunta. Eso de qué es la calidad de vida y luego la segunda pregunta es tener más o menos cosas. Bueno, pues voy a intentar entrar en esta segunda pregunta, la de si tener más cosas nos hace más felices. Y en función de cómo respondamos a esa pregunta, yo creo que estamos en mejores condiciones de indagar sobre qué es la calidad de vida. Entonces, si resulta que la respuesta fuera, por ejemplo, que tener más cosas no nos garantiza estar más satisfechos con la vida que llevamos, pues tendríamos que preguntarnos qué elementos son los que verdaderamente nos hacen más felices y nos satisfacen en mejor medida. Bien, para no caer en el campo en el que cada uno tiene su opinión, yo creo que aquí podemos recurrir a cierta investigación que hay al respecto. Es decir, este asunto no se lo ha planteado una vez una persona antes de ayer. Llega de lejos, viene de lejos, y ya hay bastante información que nos puede ir indicando las conexiones que pueden existir entre la adquisición y posesión de determinados estándares de bienes y servicios y el grado de satisfacción, felicidad o percepción que tiene la gente sobre su vida. Bien, hay datos procedentes de encuestas. Las encuestas son unas herramientas muy válidas, por ejemplo, pensad en la encuesta población activa, que es la mejor herramienta que tenemos para saber la situación sociolaboral de nuestro país. La utilización de determinadas encuestas son, digo, muy útiles y en el campo de los valores y las actitudes que tienen las personas hay una encuesta que se llama la encuesta mundial de valores que nos permite saber, entre otras cosas, el grado de satisfacción que tiene la gente con su vida en prácticamente casi todos los países del mundo. Y como se han ido haciendo sucesivas oleadas, nos permite también establecer comparaciones a lo largo del tiempo. Estamos en el proceso de la séptima oleada de la encuesta mundial de valores y tenemos, por tanto, casi seis hitos anteriores para poder ir comparando cómo va evolucionando esa satisfacción, esa percepción que tienen las personas en relación con la felicidad. La pregunta es muy sencilla. Se me ha ido la diapositiva. Vamos a ver si controlo. Se hace la siguiente... Bueno, se hace en la encuesta mundial de valores muchas preguntas, ¿no? Pero entre ellas están contenidas las siguientes. Si es preguntar si la gente es muy feliz, si la gente es bastante feliz o si la gente, pues, no es tan feliz. Nunca se pregunta eso de si usted es un infeliz, porque normalmente la gente nunca vamos a responder que somos infelices por muy infelices que seamos. Porque como que no queda bien, ¿no? Dijo, pues, encima voy a tener que soportar las miradas, ¿no? Pues, bueno, normalmente se pregunta de forma indirecta diciendo, bueno, ¿qué grado de satisfacción tiene usted con su vida? Entonces los hay que están pletóricos y dicen, pues, muy felices. Lo normal es que la gente en condiciones normales diga que bastante feliz y cuando ya empiezan a aparecer los problemas, pues, uno se acoge al ítem de no muy feliz, ¿no? Bien, pues, los resultados suelen ser bastante coincidentes en países parecidos. Y ahí pongo el ejemplo de los porcentajes correspondientes a la población de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Hay una mayor mayoría de la población que muestra un grado de ser bastante felices o muy felices con sus vidas, tanto si se pregunta en Estados Unidos como si se pregunta en Gran Bretaña, Noruega o el conjunto de los países próximos, digamos, con las características parecidas, ¿no? Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. El segundo es que estas contestaciones permanecen bastante constantes a lo largo del tiempo. Y aquí ya podemos empezar a hacer las conexiones sobre si tiene algo que ver el tener o más o menos cosas o tener más o menos ingresos. Ingresos y nivel de consumo va de la mano. Es decir, el nivel de consumo está determinado básicamente por el nivel de ingresos. Cuanto más tenemos, más nivel de consumo tenemos. Cuanto menos son nuestros ingresos, más frugal es nuestra vida, ¿no? Entonces, hay una conclusión cuando se ve la evolución a lo largo del tiempo y es que los niveles de satisfacción que respondían a esas preguntas que hemos visto en el cuadro anterior se mantienen más o menos constantes con independencia de la evolución de la renta per cápita. En el periodo de los últimos 50 años, las sociedades son cada vez más ricas, pero los niveles de satisfacción y felicidad permanecen prácticamente inalterables. Primera conclusión. Parece que no hay una vinculación directa entre la evolución de la renta y la evolución de la satisfacción. Por lo menos no evolucionan en el mismo sentido. De esas encuestas también podemos hacer comparaciones entre países. Es decir, no solamente comparaciones a lo largo del tiempo para un determinado país, como sería el caso del gráfico anterior, sino que también podemos comparar qué pasa con países que tienen diferentes niveles de renta y distintos grados de satisfacción, ¿no? Si veis ese cuadro, veréis cómo en el lado izquierdo lo que nos está mostrando es una gran variabilidad entre los grados de satisfacción para intervalos muy pequeños de renta. Es decir, si se pasa, cuando se tiene un bajo nivel de renta, se produce un incremento de renta, se producen grandes variaciones en el grado de satisfacción o felicidad de la gente, pero cuando nos ponemos en el lado derecho ya se pueden producir grandes variaciones que los niveles, las variaciones en el grado de satisfacción ya no se producen, no son tan acentuados, ¿vale? Entonces lo que nos vendría a señalar esto en principio es que para los países pobres, para niveles bajos de renta, la posibilidad de incrementar los niveles per cápita de ingreso y por tanto lo que puede permitir conseguir mayores bienes y servicios, una posesión y una adquisición de determinados objetos, tiene una relación bastante clara en el sentido de que, bueno, se vive en situaciones de carencia y en la medida en que se produce un incremento de la renta, pues permites resolver esas situaciones y eso contribuye a la calidad de tu vida, mejora tu bienestar y el grado de satisfacción que tienes de tu vida, ¿no? Cosa que cuando ya lo tienes cubierta, cuando ya eres una persona con un nivel de renta alta o vives en un país rico, pues no se produce. Esto se muestra también cuando se les pregunta a los ricos y a los pobres ante un ingreso adicional. El ingreso adicional por una persona que ya tiene mucho dinero suele ser menor el grado de utilidad o de satisfacción que le produce ese ingreso adicional suele ser menor que el de una persona que tiene poco. Con lo que podríamos concluir que hay una especie de ley de rendimientos decrecientes en la obtención de nuevos ingresos, ¿no? Es decir, el que tiene ya mucha riqueza, un ingreso adicional, pues como que le reporta menos satisfacción que el que es pobre que dice, anda, pues bienvenido, me salva de muchos agujeros, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que no entendemos bien y que además tiene bastante base empírica y que por otro lado responde a una cosa que los economistas siempre han estudiado, que es la ley de los rendimientos decrecientes, que es de las pocas leyes que tienen un trasfondo en una ley psicológica, porque los economistas hacen muchas leyes, pero se las inventan, no tienen trasfondo detrás, ¿no? Pues esta es de las pocas que sí. Hay una ley psicológica que nos muestra que la respuesta ante un estímulo cada vez es menor a medida que ese estímulo se repite en un periodo de tiempo determinado. Es decir, nos puede resultar cada vez menos satisfactorio estar siempre con lo mismo, ¿no? En un periodo determinado, ¿no? Hasta las cosas más estimulantes, como puede ser a veces hasta la música, ¿eh? Que la música parece que no nos cansamos de escucharla. Bueno, depende si lo mismo te lo escuchas durante tres días de forma ininterrumpida, pues llega un momento en el que ya escuchar de nuevo pues ya no te provoca la misma satisfacción. Bien, tenemos por tanto este tercer dato y eso nos llevaría al siguiente gráfico y es que si esto es así... Perdón, pues pongo este. Ahí está, un poquito más cerca. Gracias. Bueno, si pasamos al siguiente gráfico, intento... a ver... Lo que sacaríamos de conclusión de lo que acabamos de decir es que a partir de un determinado nivel de renta o a partir de un determinado consumo de bienes y servicios la felicidad, pues como que se estanca en el mejor de los casos o empieza a declinar. Es decir, habría una curva de relación entre tener cosas y estar más o menos felices o contentos con nuestra vida en el que cuando no tenemos mucho y tenemos muchas necesidades que cubrir, parecería que esa conexión es más o menos evidente, pero que a partir de un determinado umbral buscar conexiones entre los niveles de ingreso, riqueza o de posesión de bienes y servicios y felicidad pues estaría cuestionado o sería algo que no está probado por lo menos empíricamente. Lo que pasa es que surge una paradoja. Si eso es así, ¿por qué vemos en nuestras vidas que estamos todos tratando de luchar y de buscar y de encontrar nuevos niveles de ingreso? Si esto fuera tan evidente, ¿por qué estamos siempre pendientes de querer ganar cada vez más? Si no tenemos garantizado que los ingresos nos van a incrementar la valoración que hacemos sobre nuestras vidas, pero luchamos permanentemente por intentar cada vez conseguir más cosas, aquí esta paradoja es una paradoja que está muy presente en nuestras sociedades. ¿Por qué? ¿Es que nos hemos vuelto tontos? ¿Es que es fruto del influjo que no podemos resistir de la publicidad, de los medios de comunicación, etcétera? Bien, la cuestión está abierta. No la voy a tratar de contestar de forma definitiva, pero sí diría que hay una cosa que es muy razonable que tenemos que tener presente. Si nos fijamos en este cuadro, veremos que hay un dato que también hay que tener en consideración. Y es que cuando aumenta, cuando nos fijamos en los grupos sociales con mayor nivel de ingreso, en esos grupos sociales hay mayor número de gente que se manifiesta feliz. Y en los grupos sociales con menor ingreso hay porcentajes de población más altos que se consideran infelices. Y entonces esto lo sabemos. Sabemos que los ricos manifiestan mayor felicidad que los pobres. Y por eso luchamos denodadamente por tratar de conseguir más. Porque ese dato también lo tenemos. Aunque luego también seamos conscientes de que la felicidad no nos la proporciona solamente el dinero. En esa paradoja nos movemos. ¿Cómo podemos tratar de explicar esta paradoja? Vamos a ver. No se contradice lo primero que hemos comentado con este otro elemento. Es decir, si a partir de un determinado momento parece haber un umbral, ¿cómo es que luego, sin embargo, cuando vemos las distintas posiciones en la escala de ingreso, los que son más felices son los más ricos? Daría, por lo menos, ocasión, esta doble información a plantearnos qué es lo que está pasando. Bueno, en realidad no es una paradoja. Ambas cosas se dan. Es decir, no hay ningún problema de incoherencia en los dos enunciados. Una sociedad, a medida que se hace más rica, no garantiza que sus miembros sean más felices. Y eso se puede decir al mismo tiempo que cuanto más ingresos tiene un grupo social dentro de una sociedad, más garantía hay de que nos encontremos con un mayor porcentaje de la población feliz. Pero, claro, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que para poder explicar ambos fenómenos, hay una dinámica social que nos muestra que lo relevante muchas veces no es tanto lo que tenemos, sino lo que tenemos en relación con los demás. Y que los elementos comparativos, la comparación social o la comparación con nuestro propio Estado, es decir, con posiciones de las que partimos, se convierten en los elementos relevantes para poder valorar el papel que tienen los bienes y servicios o los ingresos en relación con la satisfacción que tiene nuestra vida. Ese es el elemento crucial, ¿no? Entonces, en realidad, nos sentimos satisfechos en relación siempre, las valoraciones que hacemos sobre nuestra vida, sobre el grado de satisfacción de nuestra vida o la felicidad de nuestra vida, nunca son independientes de las valoraciones que hacemos sobre la vida de los otros. Si nosotros nos encontramos con que aumenta, por ejemplo, nuestro nivel de ingresos y nuestro nivel de consumo de bienes y servicios, eso nos puede producir un cierto placer o una cierta satisfacción, pero eso siempre va a estar enormemente relacionado con cómo le vaya a los otros. Si los otros, por ejemplo, consiguen mayor nivel de ingresos o un mayor nivel de consumo, es probable que la valoración que hagamos en nuestra vida sea en términos comparativos bastante mala, diciendo, onda, pues me van bien las cosas, pero a los otros les va mejor y en consecuencia me va peor que los otros. Es decir, el elemento comparativo es un elemento que funciona ahí y es un asunto que habría que tener en cuenta para tratar de reconciliar esa supuesta paradoja. Entonces, concluiría con lo siguiente. Vale, si podemos decir que el nivel de ingresos no influye en los niveles de bienestar, de felicidad o de satisfacción de nuestras vidas, que lo que es relevante es los niveles en comparación con los de los demás, es decir, las comparaciones, y en la medida en que eliminamos las comparaciones o modifiquemos nuestras dinámicas comparativas, podemos afectar a nuestra calidad de vida y a nuestro bienestar. Lo relevante sería preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son verdaderamente los factores que sí son relevantes para la calidad de vida o el bienestar de unas personas? Y en este sentido, lo interesante es saber qué hacemos con nuestro tiempo y saber con quién dedicamos nuestro tiempo. Es decir, habría como tres grandes dimensiones que podrían afectar a la calidad de vida o a la felicidad o satisfacción de las personas. Una tendría que ver con los niveles de ingreso y de bienes que tenemos y hemos visto que hasta cierto punto eso es la relación positiva, pero a partir de un determinado momento nada tiene que ver. Pero hay otros dos componentes que son muy importantes, y es cómo organizamos nuestro tiempo y a qué dedicamos nuestro tiempo y con quién, qué tipo de relaciones sociales tenemos, con quién empleamos nuestro tiempo y nuestra actividad. Y ahí, en las preguntas que se hizo en un informe, en una investigación que hizo un psicólogo social al que le dieron el Primo Nobel, Kahneman, señala que las actividades que la gente señala como más gratificantes son las relaciones que vienen marcadas fundamentalmente por el grado de autonomía, que no vienen marcadas por ninguna obligatoriedad legal, por ejemplo, las relaciones íntimas con tu pareja, las relaciones con tus familiares, con tus amigos, con la comunidad en la que estás, son actividades que reportan bastante felicidad, y en cambio, pues trasladarse al trabajo, que es una actividad obligatoria para poder conseguir los ingresos de tu trabajo, o el mismo hecho de tu trabajo, pues reportan menos satisfacción. Y lo que conviene también ver es que aquellas actividades que son menos gratificantes, sin embargo, son las que estamos obligadas a dedicarles más tiempo. El trabajo mercantil son casi siete horas al día, desplazarnos al puesto de trabajo es más de una hora y media, etcétera, etcétera. Y aquellas otras que nos reportan mucha satisfacción, pues les podemos dedicar relativamente poco tiempo. Entonces, la distribución de nuestros tiempos y la autonomía en la organización de esos tiempos, en el empleo de esos tiempos, parece ser un elemento muy relevante a la hora de la satisfacción de la vida de las personas. Y lo otro es con quién empleamos nuestro tiempo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestra pareja, hijos parece que tiene y reporta mayor felicidad media, sin embargo, estar solos o estar con el jefe o con los compañeros de trabajo muchas veces reporta poca satisfacción y sin embargo, estamos obligados a emplear mucho tiempo en ello. Entonces, con esto estoy ofreciendo una panorámica que ya nos puede dar algunas pistas de cosas que podríamos hacer, es decir, cómo reducir determinados tiempos, cómo incrementar otros, cómo hacer modificaciones en aquellas actividades que son poco gratificantes, tal vez porque nos vienen impuestas y porque tenemos capacidad de autonomía relativa. En fin, por ahí podrían ir un poco los elementos que verdaderamente determinan la calidad de vida y el grado de satisfacción de las personas. Y con esto termino porque me he pasado más de la cuenta. Perdónad. Estamos en una sociedad enferma, que es una manera quizá un poco drástica de decir que estamos en sociedades que acumulan gran cantidad de problemas. Si hubiera que buscar una razón de fondo o una descripción que nos orientase hacia esas razones de fondo, pues diría que es porque estamos en sociedades que son extractivistas, productivistas y consumistas. Tres adjetivos que nos llevarían lejos. Y esos rasgos que originan muchos problemas pues hacen que la calidad de vida, la satisfacción, la felicidad estén comprometidas. Que seamos infelices y estemos insatisfechos de distintas maneras. Solemos pensar esta cuestión del poseer bienes o acceder a servicios en relación con la satisfacción, la felicidad, el bienestar, en términos de desarrollo. Estamos en sociedades en las cuales esas narraciones del desarrollo son muy importantes. Ese esquema de venimos del subdesarrollo y nos hemos desarrollado pesa mucho en todas partes. Es un esquema muy simplista, habría razones para cuestionarlo por varios lados, pero incluso si lo aceptamos como un punto de partida habría que añadir un tercer término, sobredesarrollo. Si hablamos de subdesarrollo en relación con el desarrollo, entonces también tenemos que pensar en términos de sobredesarrollo, de exceso de desarrollo. Nos hemos pasado como sociedad en varios sentidos, algunos pues tienen que ver con elementos muy básicos de las bases naturales de nuestra sociedad, por eso hablamos de extralimitación ecológica, de overshoot, por decirlo con el término en inglés, pero también ese habernos pasado se manifiesta también en muchas formas de patología social, de problemas que podemos considerar casi como enfermedades sociales. Una buena manera de entender un poco ese juego del subdesarrollo, desarrollo, sobredesarrollo, es en términos de esa interpretación que también estaba proponiendo Santiago al final de su exposición, lo decía, bueno, si vamos a razonar sobre bienestar, satisfacción, consideremos esos tres conjuntos de elementos, podemos tener riqueza en bienes, riqueza en tiempo y también riqueza en vínculos o riqueza relacional. Es un esquema que propuso hace ya un tiempo este investigador alemán, Manfred Lintz, si realmente es útil para pensar estas cosas. ¿Por qué? Pues porque es fácil ver que las sociedades pueden desarrollar una de esas riquezas, por ejemplo, la riqueza en bienes y servicios, de una manera que hace que retrocedan los otros componentes de esa satisfacción, calidad de vida. es muy evidente. Estamos en sociedades, por ejemplo, la nuestra, en la cual hay una gran riqueza en bienes, pero nos falta tiempo para hacer cosas que valoramos y nos faltan también los contextos para desarrollar vínculos personales de calidad. Bien, eso también sería una vía de análisis interesante. Si ahora pensamos un poco en estas, esto que se podrían llamar patologías sociales o si no queréis emplear ese lenguaje médico problemas, grandes problemas sociales, yo llamaría la atención sobre tres conjuntos de esas patologías sociales. Lo que podríamos llamar patologías del exceso, lo que podríamos llamar patologías de la velocidad y en tercer lugar patologías de la artificialización. Creo que exceso, aceleración y artificialización nos indican esos caminos por los cuales perdemos calidad de vida incluso si poseemos más bienes y servicios, más cosas. Para que veamos por dónde van esos conjuntos de problemas o esas patologías. Patologías del exceso en primer lugar. Una manera muy gráfica de verlo es pensar en cómo nos alimentamos. Entonces, estamos en sociedades cuyo ideal de alimentación, cuyo ideal dietético es la dieta mediterránea. Sabemos que esa es la manera en que deberíamos comer. según nos dicen los bromatólogos, los médicos y demás. Bien, si hacemos un análisis en el tiempo de cómo ha ido cambiando la dieta promedio en nuestro país, lo que resulta es que venimos de una situación de carencia, de penuria en la posguerra de la guerra civil. Se pasó muy mal y también la alimentación era deficiente. eso va mejorando durante un tiempo y se observa cómo la alimentación promedio se acaba ajustando a esa dieta ideal alrededor de los años 60 y después a partir de los 60 vamos a peor. Es ese pasarnos, vamos comiendo peor progresivamente en los años 70 en los años 80 a medida que aumenta la cantidad la ingesta de carne de grasas y de azúcar nos alejamos más de esa dieta patrón de esa dieta mediterránea ahí tenemos un buen ejemplo de esas patologías del exceso otra que nos puede resultar hasta más paradójica exceso de libertad ¿cómo puede ser esto? nos diremos bueno si pensamos en una de las formas que no es la única ni quizá la más importante de la como se manifiesta la libertad que es la libertad de opción libertad para optar es importante aunque no sea la que quizá más tendría que ocuparnos sin duda cumple un papel ideológico muy importante en sociedades como la nuestra no hay más que recordar el título de aquel famoso libro bestseller de Milton Friedman y Ross Friedman economistas neoliberales así de base que escribieron freedom to choose libertad libertad para elegir libertad para optar es uno de los textos fundacionales del pensamiento neoliberal bueno está bien también ahí podemos partir de una situación en la cual no tenemos apenas opciones eso es eso es malo nuestra vida va a ser más pobre en esa situación enriquecemos nuestra capacidad de optar y nuestra vida mejora pero llegamos también a momentos en los cuales ese aumento de las opciones desemboca en pérdida de calidad de vida la libertad de optar se convierte en la tiranía de las opciones esto es algo que ha explorado bien un autor que se llama Barry Schwartz en este libro que justamente analiza una gran cantidad también de investigación sobre esa cuestión pero para que veáis un poco por donde van las cosas empieza el autor contando como en el supermercado de su barrio dice en Estados Unidos que no es una tienda especialmente grande dice junto a las galletas saladas 85 variedades y marcas hay 285 variedades de galletas dulces si uno quiere ahí hacer una opción de compra meditada si quiere realmente pues ver cuáles son los elementos quiere tener en cuenta pues la calidad nutritiva de las galletas el hecho de que estén hayan sido fabricadas o no en según qué condiciones el que incorporen aceite de palma u otros ingredientes que pueden resultar sospechosos pues fácilmente para comprar un paquete de galletas a lo mejor tiene que echar una hora si quiere ver de verdad 285 marcas de galletas perderá una hora de su tiempo en una decisión que al final es intrascendente la cosa todavía se puede poner peor dice volviendo a los pasillos de alimentación puedo elegir entre 230 clases de sopa entre las cuales 29 son variedades de sopa de pollo 16 tipos de puré de patata instantáneo 75 salsas para carne de rápida preparación 175 aderezos para la ensalada en fin si uno quiere hacer ahí una compra meditada tiene que echar horas y horas y horas eso es una patología de la elección si pensamos no ya en bienes de bienes de consumo perecederos en los estantes de un supermercado sino en esos bienes duraderos en los cuales se supone que tenemos que aunque no aunque compremos cualquier cosa en el supermercado pues queremos hacer una compra racional por ejemplo de un aparato de música pues también la cosa se nos pone difícil ¿no? se va a una de estas tiendas especializadas donde tiene que hacer la la composición entre aparatos de música reproductores de CD pletinas y altavoces y combinar todo eso claro puede elegir entre 74 aparatos de música 55 reproductores de CD 32 pletinas y 50 pares de altavoces que pueden combinarse de todas las maneras posibles eso da la posibilidad de crear 6 millones 512 mil sistemas estereofónicos diferentes una persona que de verdad quiera hacer una compra racional tiene que dedicar al menos medio año de su vida a nada más que examinar esas opciones ¿no? está claro que ahí algo se nos ha ido de las manos ¿no? también por ahí tenemos una y esto son ejemplos hasta cierto punto banales con opciones de consumo pero con las opciones más importantes existenciales tiende a pasarnos bastante lo mismo ¿no? es un bueno este es un buen libro para explorar ese problema ¿no? de esa vertiente de las patologías del exceso que de una manera pues de entrada un poco paradójica si no reflexionamos sobre eso llamaríamos exceso de libertad decía en segundo lugar patologías de la aceleración ¿no? estamos también en sociedades en las en las cuales todo está yendo tan deprisa y acelerándose cada vez más que las cosas más importantes apenas podemos si es que podemos todavía controlarlas ese es un un problema enorme es algo que está estudiado también pues con rigor por algunos autores Hartmut Rosa por ejemplo que es un filósofo y sociólogo alemán ha escrito este libro sobre y más cosas ¿no? sobre alienación y aceleración perdón de nuevo un ejemplo para que veamos por dónde van las por dónde van las cosas ¿no? hace ya años uno de los grandes economistas del siglo XX también premio Nobel igual que David Kahneman a quien antes citaba a Santiago James Tobin que os puede sonar por la propuesta de la tasa Tobin ¿no? como una de las de las ideas para para intentar introducir un poco de racionalidad en el comercio internacional Tobin se encontró con un banquero y esto es hace ya años en los años 80 ¿no? cuando las cosas iban todavía mucho más despacio de lo que van ahora se encontró con un banquero hablaron un poco sobre cuestiones de economía y y ante la la sugerencia de Tobin pues que nuestras sociedades tendrían que ser capaces de considerar el largo plazo ¿no? porque si no las cosas van a ir mal y nos vamos a meter pues en más patologías todavía el banquero le dijo mire usted señor Tobin en mi negocio el largo plazo son 8 minutos en lo financiero en los años 80 el largo plazo eran 8 minutos ahora es mucho menos todavía ahora el largo plazo para ese mundo son segundos la mayor parte de esa negociación financiera en los en los mercados a los que se estaba refiriendo aquel señor ahora ni siquiera la realizan seres humanos nuestras aptitudes nuestras capacidades como seres humanos ya no dan para ese tipo de negociación y lo hacen algoritmos negociando de unos servidores de ordenador a otros buscando las mínimas ventajas que pueden conseguir bueno eso es esencialmente incontrolable y eso explica también una parte de las derivas suicidas en las cuales están nuestras sociedades no podemos actuar de manera razonable ni racional si no tenemos tiempo para sopesar meditar los asuntos sobre los cuales tenemos que decidir y eso tiende a no ser posible de manera estructural en nuestras sociedades por eso decía tenemos también patologías de la aceleración y en tercer lugar patologías de la artificialización estamos viviendo en medios que son cada vez más más artificiales y eso crea también pues una cantidad grande de problemas no porque no porque lo natural sea bueno y lo artificial sea malo el artificio es también parte de lo humano y de la manera de vivir de los seres humanos sino porque acaba haciéndonos vivir de mala manera para que veáis también con un ejemplo por donde van a ir los problemas pues seguramente sabréis que cada vez más investigación médica nos indica que el aumento en los sobre todo en los niños y los jóvenes de enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario las alergias pero no solo las alergias hay una gran cantidad de patologías en ese terreno se relaciona con la insuficiente exposición a gérmenes y suciedad en la primera infancia así como antes estábamos en medios en los cuales había pues a ver nos hemos desarrollado durante millones de años en medio de un caldo de bacterias incluyendo el caldo de bacterias interior sin el cual nos moriríamos de inmediato si de repente haciendo así desapareciesen las bacterias que están dentro de nuestro cuerpo no duraríamos mucho rato son una parte esa microbiota es una parte importante de lo que somos ahora sin embargo crecemos en ambientes cada vez más estériles y eso hace es la hipótesis con la que trabajan cada vez más médicos eso hace que el sistema inmunitario no tenga oportunidad de madurar adecuadamente esa es una de las vías por las cuales podemos entender estas patologías estos problemas de la artificialización y con todo esto ni siquiera entramos en lo que serían patologías directamente sabemos que hay también elementos en la manera de vida en las sociedades industriales altamente urbanizadas como son las nuestras que nos llevan a que se generen trastornos alimentarios cánceres ansiedad depresión distintas formas de patología psíquica a esas ni siquiera me he referido he intentado centrarme en esos otros niveles no tan directamente visibles que serían las patologías culturales socioculturales patologías del exceso patologías de la aceleración y patologías de la artificialización gracias y disculpas por estos problemas con el micrófono bueno pues después de la intervención de Jorge y con la previa de Santiago cerraríamos esa primera parte de la mesa que habla del marco un marco un poco más analítico y ahora vamos a entrar en lo que son prácticas docentes y vivencias dentro de la comunidad educativa y empezará Guillermo vamos a ver si funciona el micrófono perfectamente vale efectivamente nosotros nos vamos a bajar al nivel de la escuela a ser un poquito más concreto lo que voy a exponer está relacionado en tener más va relacionado con el consumo y yo voy a contar una experiencia educativa que se hizo en el colegio Montserrat en relación a un grupo de personas que generaron un grupo de consumo primero que creo que es importante porque es una situación que impactó bastante hoy hoy mismo es el aniversario del derrumbamiento del edificio de Rana Plaza en Dhaka donde murieron en torno a 1200 personas y quedaron heridas 2500 que en Bangladesh trabajaban para hacer ropa para las tiendas de bajo coste es decir con unos sueldos en torno a 30 euros al mes una situación extremadamente desde mi punto de vista impactante hoy en día todavía realizo una actividad educativa que consiste en mirar las etiquetas en clase que tenemos para analizar de donde viene la ropa que tenemos ponemos un mapa mundi un mapa mundi de Peters porque bueno desde mi punto de vista yo soy profesor de matemáticas aunque abarco desde el mundo de la matemática a otros puntos todo el mundo sabe que el mundo es redondo y poner en un plano es decir poner un mapa el mundo ahí requiere una deformación entonces la mayoría de los mapas que tenemos que hemos visto en nuestra infancia en mi generación son una visión europeísta y el mapa mundo de Peters relaciona claramente como tiene que haber una malformación una deformación asumo la deformación a costa de mantener el mismo tamaño en los diferentes países y vemos claramente como Europa es una zona extremadamente pequeña en el mundo entonces colocamos a los chavales que vayan mirando la ropa y van analizando de los recorridos y centralizan de donde viene la ropa hablamos del concepto de ropa limpia hablamos del concepto de externalización de los precios y es importante como anécdota en uno de esos momentos sale el concepto de oye cada cuánto compramos en una tienda y se me escapa en clase que yo llevaba como un año y medio sin entrar en una tienda de ropa y se oye al final de la clase se nota es interesante porque va asociado al comportamiento social que ha dicho Santiago en el sentido habría que analizar por qué ese odio o esa extrañeza a las diferencias bueno pero centrémonos en lo que hicimos nosotros formamos un grupo de alumnos comprometidos en el consumo responsable que le dimos el nombre de consumo gusto los objetivos fundamentales fueron generar un grupo que sea capaz de crear acciones sociales sobre nuestro consumo y de manera que seamos capaces de ver que podemos construir un mundo mejor utilizar la escuela como un agente de transformación social y establecer líneas comunes con los movimientos sociales específicamente que queríamos pues aprender que nuestra forma de consumir es una herramienta para cambiar el mundo queríamos crear una conciencia para reorientar nuestro consumo entender la libertad como el poder elegir que consumo quiero hacer crear fomentar participar en un mercado de consumo comprometido responsable cercano alargar la vida útil de los objetos que tenemos reducir reutilizar reciclar entendiendo también que el mayor reciclaje es el consumo cero entonces ¿cómo lo hacíamos? nosotros nos reuníamos un recreo con los alumnos que querían participar en este proyecto a la semana y de forma horizontal con algunos profesores gestionábamos qué tipo de acciones queríamos hacer una de las primeras acciones que hicimos es un trueque nos comprometíamos que los alumnos que quisieran traían los objetos una vez a la semana que no lo hacíamos una vez al mes perdón el trueque es decir los objetos que no utilizaban que a mí ya no me vale a ver si te vale a ti es decir en ese concepto en ese momento el objeto que a ti no te vale que te ha costado cuando querías ahora de repente no vale nada cuando no lo quieres entonces cambiamos objeto por objeto esto funcionó de forma efectiva con libros con multitud de cosas y había gente que traía hasta lámparas de salón pues bueno si te sobra pues la cambiamos esto hizo que al año siguiente hiciéramos un movimiento con grandes trueques hicimos un trueque antes de navidad para reducir el consumo masivo de juguetes en todo el centro empezamos a recolectar todos los juguetes que la gente no quería se llenó una clase más grande que esta había juguetes sin abrir bicicletas nintendo se había de todo de todo la mayoría de los profes decían que éxito que éxito pero ojito que hay que ver las cosas desde otro punto de vista a mí me preocupaba hay que ver cuánto nos sobra había familias enteras que comentaban yo lo doy pero que mi hijo no coja nada por favor que no coja nada es decir hicimos otro también otro trueque masivo de disfraces ese fue la gran satisfacción de los padres efectivamente todo el mundo que tiene hijos sabe lo duro que es el momento del día antes de que tienes que ir disfrazado pues eso calmó mogollón y un 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 trueque de libros el trueque de libros también funcionó en ese caso también hacíamos no hacía falta que fuera un trueque deja tus libros coge el libro que quieras que no haya una persona que no se quede sin libros también un movimiento de libros vamos impresionante otra de las acciones que hicimos es la idea de crear un huerto pero no un huerto desde el punto de vista curricular sino un huerto desde el punto de vista de ocio igual que un alumno sale al recreo a jugar a la pelota pues yo salgo a mover la tierra a plantar a cuidar mis lechugas o a regar es decir hacíamos como una acción de libertad oye decido hacer esto y también hicimos la idea de crear un grupo de consumo pero con el objetivo de que los alumnos fueran capaces de ver que ellos pueden ser creadores de un grupo no teníamos interés de que saliera un grupo sino que ellos vieran que podían hacerlo claro todo eso requiere seleccionar proveedor gestionar el reparto empezar a asumir que puedo comer productos de temporada que no conozco es decir todavía me acuerdo yo creo que Luis González estaba cuando uno de las de lo que venía era un manojo de alfalfa fresca y que hago yo con alfalfa fresca pues te la comes en ensalada o alguna cosa de estas en ese sentido ahora eso sí una vez que se genera el grupo había que ver la satisfacción de los alumnos por llevar su cesta en vez de los deberes mira que he traído esto desde el cole eso gustó se hicieron charlas se hicieron talleres se hicieron un montón de cosas interesantes claro la idea es ahora vamos a reflexionar un poquito con todo esto que se hace de forma concreta en el cole relacionado al consumo relacionado a oye no necesito tener tanto para vivir feliz entonces una de las cosas importantes que es la idea que yo creo la primera reflexión importante es que consumir no es un acto inocente consumir no es un acto inocente tiene consecuencias es un acto de responsabilidad es más yo creo que es una herramienta total de transformación social recordarlo de DACA es decir en el fondo si a ti te preocupa cómo están trabajando ahí las personas la ropa que están haciendo el reorientar el consumo reorienta el mercado otro concepto muy importante a tener en cuenta ya desde el punto de vista es el concepto moda si yo he hecho un vistazo ahora mismo al grupo que hay aquí podría decir que oye pues que se lleva el negro miraros la moda matemáticamente es la frecuencia más repetida ahora es la mayoría volveros a mirar es el negro la mayoría entonces a veces nos hacen creer que la moda es la mayoría yo desde el punto de vista matemático diría que la verdadera moda es la no moda ¿de acuerdo? o o que la mayoría es plural o como diría a mis compañeras de lengua escondidas en las esquinas de las salas sabes que lo plural es lo singular en ese sentido entonces de ahí yo creo que es importante que debemos tener un respeto hacia las minorías hacia las diferencias hacia la pluralidad hacia los comportamientos que no son modales en ese sentido para organizar un poquito un momentito de pausa si tengo aquí no se puede no se puede tener una actitud es decir no puede ser una actitud diferente a la modal genera un rechazo o un miedo o una extrañeza como se nota del principio de clase pero más aún uno este año de repente en el recreo me mira un alumno y me dice oye profe tú no tienes otros zapatos porque llevo siempre los mismos efectivamente pues no es mi opción de libertad yo me levanto por la mañana y decido que zapatos me pongo eso lo que tengo tranquilamente es decir es una opción libre en ese sentido parece ser que no estar en armonía con la mayoría modal puede ser una desgracia eso estoy de acuerdo sabes pero cuando el entorno es estúpido eso no es una desgracia es un éxito pero no con la moda no estar con la mayoría si es estúpida es un éxito de acuerdo entonces yo creo que enseguida acabo los proyectos constructivos gracias los proyectos constructivos que tienen los jóvenes es decir no se forman fácilmente en su mente si está lleno de distracciones de acuerdo porque si los jóvenes están llenos de distracciones se centra más la mente en el próximo placer y no en el próximo logro luego yo creo que una de las cosas más importantes es que los jóvenes deberían de aprender a rebelarse contra la idiotez enfermiza del consumo continuo y abusivo quien desea aumentar su felicidad debe reducir su consumo eso es otra reflexión importante que quería decir es decir desde mi punto de vista el primer paso para la felicidad consiste en liberarse de la tiranía del consumo abusivo la razón el conocimiento la reflexión no debe hacernos no hace no nos representa ningún obstáculo para la felicidad una cosa muy importante es que me da una sensación de que tenemos miedo a no comprar a no poder comprar y ese miedo se convierte en una necesidad ¿sabes? por tanto yo diría que para ser feliz es imprescindible tener cierta capacidad de aguantarse el deseo de comprar o quizás debe ser una cuestión que debíamos enseñar en las escuelas yo creo que para finalizar en el tiempo que me queda voy a parafrasear a un matemático húngaro que dice yo si me siento infeliz quiero hacer matemáticas para ser feliz y si me siento feliz quiero hacer matemáticas para seguir siendo feliz entonces yo haría si me siento infeliz quiero consumir razonablemente para ser feliz y si me siento feliz quiero consumir seguir consumiendo razonablemente para ser feliz pues ya está en mi tiempo nada bueno pues en mi caso cuando Luis me lanzó el reto y vi donde me había metido pues dije bueno yo que voy a contar entonces hice los deberes a ver esto no va tampoco apunto a bueno hice los deberes y me hice una lectura de todos los artículos que se habían publicado en el boletín negro en relación a a lo que iba a ser esta charla y de manera muy resumida y muy somera pues salían alguna serie de ideas que por supuesto han salido aquí que me han servido un poquito para hilar el hilo de mi presentación intento pasar donde tengo que apuntar bueno bien entonces yo me voy a centrar más en la calidad de vida que en el tener o no tener entonces entendíamos que calidad de vida implica un cuidado del entorno y voy a hablar de algunas experiencias muy rápidamente porque tengo muchas que hacemos o que hemos hecho en Hipatia la primera de ellas es un proyecto de innovación que empezamos hace dos años que es el proyecto ECO ECO es ejercicio de ejercicio físico para trabajar contenidos ecosociales ¿no? esto es y como en educación física somos capaces de intentar generar un cambio ante todo esto que estamos diciendo un modelo productivo que se basa en el aguantamiento de los recursos en la desigualdad etcétera etcétera y bueno pues ideamos una serie de unidades didácticas que además Guillermo con lo que ha dicho ahora lo verás en la siguiente diapositiva es muy gratificante ver que coincidimos y bueno para eso hubo un trabajo previo que además nos ayudó Luis y la parte ecosocial de un desglose de las competencias que entendíamos que los alumnos tenían que tener para trabajar cosas como pues que es la globalización cosas más sencillas porque es primaria también como el agotamiento de los recursos las fuentes renovables etcétera etcétera vamos a pasar vamos a pasar no sé si puedo pasar yo y bueno de una manera muy rápida esto dio fruto a una serie de unos materiales didácticos en los que en las clases de educación física utilizando el movimiento y el juego inculcábamos o trabajábamos una serie de conceptos y actitudes que entendíamos que a la larga va a producir una mejora en la calidad de vida porque van a repercutir directamente no solo en el cuidado del entorno sino esperemos que en un cambio en el sistema y si veis esta foto de aquí de la derecha a ver un momentito esta foto de la derecha que están los chicos de sexto de pie en un banco es que me ha hecho mucha gracia cuando lo ha contado Guillermo aquí les pedí es un juego cooperativo que hacemos en educación física suelen hacerlo por altura por la fecha de nacimiento pero en este caso les pedimos que se ordenaran alfabéticamente por el país que tenían en la etiqueta sus zapatillas y es sorprendente porque la mayoría nunca se les había ocurrido mirar donde se habían hecho sus zapatillas eso dio pie por supuesto a empezar a hablar someramente porque es un tema mucho más complicado del tema de la globalización por ejemplo si veis estas nubecitas de aquí abajo pues había ciertos juegos que eran para que los niños de cuarto de primaria entendieran el concepto de huella ecológica y si yo tenía que ir a comprar un producto que estaba mucho más lejos o que venía de mucho más lejos tenía que ir soltando nubecitas para que luego entendieran que cuando el producto viene de más lejos pues la huella ecológica es mucho mayor que cuando se tiene un consumo cercano bien estas son acciones también pequeñas pero es que nos parecía interesante por supuesto he recogido las ideas de mis compañeros de primaria y también de secundaria pues en primaria ya desde hace dos años los alumnos de sexto han formado su ecoteam yo les digo ecopatrulla siempre y de manera autónoma y por propia iniciativa pues dos días a la semana se encargan de pasar por todas las aulas de primaria que son muchas somos un cole línea 4 para asegurarse que las papeleras que tenemos en todas las aulas de papel acaban en el contenedor de papel porque si no seguramente acaben en otro sitio y bueno tendríamos que calidad de vida no es solo cuidado del entorno sino también es además como decía Santiago cuando hablaba de ese ranking que lo que hace más habilita a la gente entre otras cosas es socializar hacer ejercicio bueno pues no podemos mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos sino mejoramos la convivencia y la cooperación entonces bueno para eso este año se ha lanzado un proyecto bastante ambicioso en Hipatia es un proyecto de mejora de la convivencia donde está la etapa de secundaria la etapa de primaria la etapa de infantil estamos un montón de profesores implicados y que se ha centrado ahí podéis ver los ejes en una mejora de la inteligencia emocional entendiendo que mejorar la convivencia entre iguales no puede ser posible sin un previo aprendizaje y desarrollo de habilidades personales y sociales que me van a permitir esa sociabilidad la ayuda entre iguales y luego la prevención de la cosa escolar y un plan de convivencia mucho más amplio que está también el equipo directivo dentro bueno inteligencia emocional es un tema que está muy de moda pero es un tema que es necesario se está haciendo la etapa de infantil y la etapa de primaria la etapa de primaria se está encargando todo el departamento de orientación de implantarlo y por si a alguien nos interesa no hemos inventado nada nuevo hemos cogido un programa fantástico de la diputación de Iguipuzcoa que tiene inteligencia emocional para el aula de primaria y es el que estamos llevando a cabo hasta ahora pues con una aceptación muy grande con las limitaciones que conlleva pues la carga horaria que tenemos el currículum etcétera luego una parte muy importante también de este proyecto es la ayuda entre iguales se han formado alumnos ayudantes tanto en secundaria como en primaria los alumnos por supuesto los han elegido los compañeros y compañeras de la clase se les ha dado una formación externa y lo bonito de esto es que si estamos hablando de que la convivencia es un requisito para tener calidad de vida en este caso en el centro son ellos los que han hecho el diagnóstico de cuáles son los problemas de la convivencia en el centro es decir les estamos empoderando a que sean ellos los que tomen la iniciativa y son ellos los que están proponiendo las soluciones para estos problemas que ellos mismos han diagnosticado de manera física esto también hemos creado un aula de convivencia que no es fácil en un centro con todas las aulas ocupadas que está en secundaria que la podéis ver aquí y en primaria nos hemos tenido que conformar que no es que sea menos pero sí más pequeño con un banco de la amistad esto ha sido una idea de los alumnos ayudantes ese banco lo están pintando en este momento me hubiera encantado traer los fotos y va a estar en el patio del colegio donde cualquier alumno que en principio se sienta solo puede ir para allá y los alumnos ayudantes estarán pendientes los alumnos ayudantes no hace falta que diga que su misión es ayudar detectar problemas mejorar la convivencia etcétera etcétera entre ayuda entre iguales luego hay otra parte en la que entendemos que no puede haber una calidad de vida no solo en la parte de mejora de la convivencia sino también en el entorno físico esta parte me toca un poquito más a mí y la demandaron los propios alumnos una dinamización del espacio en el que pasan muchas horas que es el patio entonces se ha hecho un proceso democrático de como ellos imaginan el patio de su colegio y que les gustaría hacer hemos recogido todas las ideas desde primero hasta sexto primaria se han seleccionado las factibles en función del espacio físico que teníamos y el presupuesto y ahora se están votando esa concreción de todas esas ideas que hemos hecho pasamos porque esto no y eso también implica un intervenir en el espacio físico entonces también se han hecho una serie de propuestas los niños hemos observado y así lo dicen los estudios que por ejemplo juegan mucho más en superficies de tierra en superficies de césped que en cemento y Patia tiene mucho cemento y hemos intentado generar espacios que lo fomenten esto es lo que se les ha presentado ahora lo van a votar y aquí sí que esperamos contar con la ayuda de los padres que se han metido en el proyecto de convivencia para que nos ayuden a organizarlo dinamización de espacios también fijaros esto es compramos césped artificial para el proyecto de convivencia porque había que agotar el presupuesto antes de que acabara el año y como había que hacer un proceso democrático para que votaran dijimos bueno ¿por qué no lo vamos utilizando en el hall y sacamos allí a las clases? entonces claro hemos creado un espacio que no contábamos con él para mejorar la convivencia entonces ahora se han dicho a los profesores y a los alumnos ¿qué os parece si dejamos unos rollos de estos de césped simplemente para ponerlos en el hall y tener un aula móvil donde antes no había y entonces bueno no era parte del proyecto pero esto es lo que tiene el directo y se va a quedar así algunos otros proyectos para mejorar la convivencia entendiendo que a través de la convivencia es un requisito para mejorar la calidad de vida pues es un proyecto que empezó el año pasado como un proyecto de innovación en quinto y primaria que entra dentro de las comunidades de aprendizaje que es leer en pareja y las tertulias literarias de las comunidades dialógicas aparte del ya lo que implica todo este proceso de aprendizaje de ayuda entre iguales del que más competente es para ciertos temas ayuda al que es menos competente no hace falta ni decir que los textos que leen y esto además me ha dicho Josefina que lo reitere pues tienen que ver con intentar sensibilizar al alumnado hacia un cambio del sistema creo que hablaba Jorge o Guillermo de la meditación también como una de las no podemos hablar de mejorar la calidad de vida sin mejorar la calidad de uno mismo entonces para eso este año también se ha puesto en marcha un proyecto de atención plena del mindfulness que es una mejor en inglés se está llevando a cabo en toda la primaria también en infantil conlleva una formación tanto del alumnado por personal externo por personal experto que viene a formar al alumnado como también podéis ver a la derecha del profesorado entendiendo que bueno pues mejorar la calidad de vida de los demás y del mundo también empieza o tiene que ser parte obligatoria mejorar la calidad de uno mismo bien esto es de mi rama de educación física atendiendo también además es que lo tengo aquí apuntado cuando decía Santiago dentro de lo que nos hace más felices segundo socialización tercero hacer ejercicio bueno pues estamos intentando fomentar un ocio activo sostenible y saludable entonces esto es un concurso que lanzamos para toda la comunidad educativa de Rivas donde como ya sabéis que ahora todos los móviles tienen tecnología GPS y que la gente cuando se va a correr lo comparte y dice lo que ha corrido pues hemos generado un concurso en el que tienen que dibujar con dispositivos móviles fuera del horario escolar y tienen que hacerlo padres con niños entonces no sé si lo veis esto es un perro que este va a ganar o sea ha quedado fantástico y a la derecha lo han colgado en Wikiloc pues está la familia que hemos conseguido que un sábado haga un ocio activo y saludable y que estamos inculcando hábitos que van a repercutir directamente en la calidad de vida de nuestros escolares tenemos otra serie de acciones otra es el día de la rueda el de Will Day como estamos en cole bilingüe en el que bueno aparentemente simplemente hay un día al mes que cada curso puede venir con un transporte activo intentando que la calidad de vida ese cuidado del entorno y de uno mismo pues con acciones de estas pero no es tan sencillo esto lleva más detrás porque para para que puedan venir ese día con estas cosas han tenido que aprobar un carnet no sé si se veía ahí a un niño con un carnet para aprobar ese carnet tienen que entrar en el blog leer un montón de información el que bueno pues lo que se va a hacer aquí aprovechamos para contar contenidos ecosociales porque el transporte activo es mucho mejor cuánto CO2 vas a ahorrar etcétera etcétera y luego hacen un examen online que además les genera automáticamente una respuesta y saben si han aprobado o no pueden repetirlo las veces que sean y entonces es un gran acontecimiento el día de la rueda lo único que te preguntan siempre es si han aprobado o no han aprobado el carnet entonces este proyecto y el otro pues son proyectos previos para un proyecto de fomento del transporte activo que esperamos ya implantar el año que viene y bueno que decir que también desde nuestra área y no solo de nuestra área sino que yo creo que esto es intrínseco a Fuen pues el el fomento del ocio activo sostenible y saludable ¿no? entonces uno de los objetivos claros desde el área es pues enseñarle a los chavales a disfrutar de un ocio que no conlleva consumo como decía Guillermo y es sorprendente porque claro si no lo hace la escuela por ejemplo esto es la padriza que ya es parque nacional hay escolares que en sexto de primaria pues nunca han ido a la padriza y si no las llevas tú pues nunca van a generar esa oportunidad para poder hacerlo cuando sean mayores ¿no? y ya está porque con esto siempre cierro con ¿no? ¿no han salido las fotos de mis sobrinos por ahí? bueno sí ahí está creando hábitos ¿no? así que nada gracias por vuestra atención yo no traigo tantas experiencias sino que traigo más bien puntos de vista entonces yo para para abordar este tema lo que he hecho primero es empezar desde el principio desde que es como tal la calidad de vida entonces yo he estado buscando así un poquito de información y bueno es un concepto bastante amplio que abarca diferentes niveles y por lo tanto no tiene como tal una definición abarca temas de sociología ciencias políticas medicina estudios de desarrollo etcétera entonces es algo que no no te puedes cerrar un núcleo para hablar de calidad de vida sino que te tienes que abrir a diferentes puntos de vista pasa desde la sociedad hasta los aspectos físicos mentales bueno esto es un poco lo que os he comentado y bueno tiene diferentes tipos la calidad de vida que de acuerdo a las condiciones gracias las condiciones pueden ser como pone ahí económicas sociales políticas de salud y naturales y a su vez estos tipos se caracterizan evaluando diferentes áreas que son estas cinco áreas que son el bienestar físico que bueno afecta a la salud y a la seguridad física el bienestar material que tiene que ver con los ingresos las pertenencias el bienestar social que bueno habla de las relaciones familiares sociales de la amistad y bueno luego el desarrollo con la productividad contribución educación y por último el bienestar emocional que es la autoestima la mentalidad religión espiritualidad y las propias emociones bien pues aquí es donde me voy a centrar ya que es a la hora de educar y mi gran pregunta es se valoran por igual los diferentes aspectos a la hora de educar o hay algunos que le damos más importancia que a otros bien yo quiero que os planteéis esta pregunta pero os la voy a contestar yo que es uy porque desde mi punto de vista la voy a contestar porque se pasa porque es que tienes que arreglar una carrera es que no se para ¿ahí? no en la anterior la anterior gracias bien entonces os voy a contestar desde mi punto de vista pero luego cada una hay que valore lo suyo vale pues yo considero que no que no se valoran por igual los diferentes aspectos y que predomina sobre los demás uno que es el bienestar económico entonces considero que que esa condición sea la que predomina es por la sociedad en la que vivimos y bueno hace que menospreciemos las otras las otras las otras áreas y factores y creo que realmente no deberíamos de menospreciarlos porque yo considero que el verdadero problema es eso el concepto que tenemos de calidad de vida que consideramos que cuanto mayor tenemos cuanto mejor bienestar económico más éxito y por lo tanto más felices somos y yo creo que eso es un error o sea tenemos un fallo en el concepto de calidad de vida bien ahora sí el índice de desarrollo humano establecido por la organización de las Naciones Unidas nos comenta que se valora la esperanza de vida la educación en todos los aspectos y niveles y el producto interior bruto por cápita bien os he mencionado el índice de desarrollo humano porque es la medida que se utiliza o sea es el índice que utilizamos comúnmente para evaluar la calidad de vida y aquí viene mi segunda pregunta que esta sí que no la respondo es si estamos utilizando bien este índice para medir la calidad de vida o deberíamos fijarnos en otro tipo de factores también o sea que sea lo que comúnmente utilizamos quiere decir que sea lo correcto o deberíamos un poco ampliar nuestros límites y ver que más podemos tener en cuenta a la hora de hablar de calidad de vida bueno esa pregunta ahí la dejo bien vale en cuanto a calidad de vida ya me centro un poquito más en los colegios yo creo que hay una serie de problemas que he visto desde desde mi punto de vista de alumna que pueden ser primero la superposición de algunas asignaturas yo creo que todos aquí hemos oído alguna vez que sí voy a poner el ejemplo de las modalidades por ejemplo que tú pertenezcas a una modalidad porque has querido elegirla muchas veces te dicen sí es que los de esta modalidad somos más listos que los de la otra y por eso estamos aquí yo creo que todos o todas lo hemos oído alguna vez ¿no? vale pues eso crea ya en el alumnado crea un inconformismo con su propia decisión le hace plantearse sus cosas estamos menospreciando porque creemos que dicha modalidad nos va a llevar mucho más alto que otra a lo mejor entonces ya estamos haciendo más hincapié en el aspecto otra vez económico y no tenemos en cuenta por ejemplo el aspecto emocional entonces ahí ya estamos fallando una de las cosas que tiene la calidad de vida otra es otra de mis preguntas es ¿para qué nos enseñan? o sea a la hora de formarnos ¿para qué nos estamos formando? ¿para trabajar o para ser personas? ¿Uy? realmente yo lo que veo es que el tipo de sistema educativo que tenemos si lo comparásemos con una fábrica sería a la hora de crear máquinas su programación o sea yo creo que lo que tenemos es el crear eso para poder producir y para volver a consumir como ya habéis comentado antes y por último quiero hablar de la integración de todos y todas los alumnos y alumnas que es muy importante que a la hora de estudiar estemos a gusto que nos sintamos integrados como ya comentaba antes hay diferentes aspectos y pues el bienestar social el que nos sintamos integrados que nos sintamos parte de algo pues considero que es muy importante también a la hora de una educación entonces luego he estado buscando información ya que critico un poco el sistema educativo que tenemos he buscado diferentes sistemas educativos y bueno yo creo que también hemos oído bastante que Finlandia es uno de los mejores sistemas educativos que tiene el mundo que es uno de los mejores y os he traído un poquito de información por ejemplo en Finlandia hasta los 7 años no se entra a la escuela porque dicen que con esto sacan el máximo provecho del aprendizaje de los alumnos en Finlandia la profesión de un docente es una de las más valoradas de todos los que se presentan del 100% de la gente que se presenta solo el 10% son admitidos con una nota de 9 sobre 10 en la selectividad una de las cosas que considero muy positivas es que tienen el mismo profesor durante 6 años para diferentes asignaturas lo cual hace también que se cree un vínculo profesor-alumno que puede ser muy positivo para la hora de aprender y la misión de dicho profesor es que ningún alumno o alumna se quede rezagado y que todos participen en el sistema educativo luego por ejemplo los horarios no son los mismos son solo 4 o 5 horas de clase porque consideran que que el juego y pensar por ellos mismos también es muy importante y que así se evitan los alumnos un poco de estrés los centros por ejemplo poseen autonomía para elaborar su propio plan de estudio y algo muy importante es que hay un consenso político a la hora de establecer los sistemas de educación y eso yo lo valoro bastante porque yo creo considero que la educación debería ser algo que tendría que estar un poco más separado de los aspectos políticos porque al final cada uno tendremos nuestra ideología pero la educación tiene que ser para todos y algo sobre todo muy muy positivo es que todo es gratis que hasta que entras en la universidad transportes comedor todo el tema de matrículas y eso es gratis lo cual hace que llegue a todo el mundo que todo el mundo pueda estudiar aunque sea hasta la universidad un poco establezco unas soluciones desde mi punto de vista que sería replantearnos el actual sistema educativo haciéndonos una pregunta que es ¿a qué queremos llegar? lo más importante es si de verdad queremos cambiarlo porque yo creo que que es importante por eso porque para cambiar algo vale para cambiar algo primero tenemos que estar seguros de que queremos cambiarlo entonces si es verdad que que tanto los conceptos como los procedimientos son importantes pero que queremos tener más en cuenta así el saber mucho o el cómo llegar a eso o memorizar en vez de desarrollar o desarrollar en vez de memorizar que es más importante a la hora de yo creo que por ejemplo a mí me va a servir más el poder desarrollar yo para de cara a mi futuro bueno sobre todo ver el segundo punto que la educación es un camino para mejorar o sea la educación yo creo que es algo que nos influye desde pequeños y que es algo muy fuerte que podemos utilizar para cambiar la sociedad para para ver aquí la calidad de vida si desde pequeños nos enseñan lo que es una verdadera calidad de vida teniendo en cuenta todos todos los aspectos pues las cosas cambiarían bueno lo tercero pues de lo que os comentaba antes de formar personas sí que es verdad que es muy importante o sea yo considero que es muy útil todo lo que nos enseñan y además nos enseñan muy variado entonces tenemos conocimientos de todo tipo pero también habría que tener en cuenta aspectos como cooperación y solidaridad la promoción de la autonomía personal el poder hacer las cosas por lo mismo fomentar la autoestima la confianza en nuestras capacidades la comunicación asertiva defendiendo nuestras ideas y respetándolas desde los demás por supuesto relaciones de igualdad pues lo de siempre todos somos iguales pues que de verdad lo pensemos comunicación expresión de cara a nuestro futuro participación del alumnado o sea si a nosotros desde que somos pequeños se nos enseña a participar en las cosas pues de cara a un futuro vamos a querer participar en todo lo que nos rodea en toda nuestra sociedad también el fomentar un buen clima social establecer vínculos con más positivos con la familia y todo lo que nos rodea en resumen educar en valores informar sobre nuestro propio cuidado y bueno competencias sociales cómo actuar frente a la vida que al final es lo que o sea más que mi conclusión es qué es para lo que nos enseñan yo diría que lo que hay que para lo que hay que enseñar es para la vida al final para cómo actuar frente a la vida de manera que podamos alcanzar una buena calidad de vida luego bueno tenía un dato así interesante que es que por ejemplo Madrid y Barcelona que se consideran así las ciudades más grandes de España no son ni de lejos las que mejor calidad de vida tienen entonces tendríamos que plantearnos eso también porque es entonces como conclusión yo quería decir que que educar para mejorar y crear una nueva sociedad que tenemos que tener en cuenta la verdadera definición de calidad de vida de que abarca muchísimos aspectos no solo el económico y realmente que queremos de cara a nuestro futuro y a nuestra vida y ya está